lo eres en serio. ¿Por? Oye, hay muchos comentarios pidiendo justicia para, cambiando de tema, pidiendo justicia para Héctor Parra. Una mujer que levanta la voz y que pide que por favor la llamen a declarar para poder apoyar a a Héctor Parra, es Aida Pierce, que que le pide y le manda un mensaje. Fue pareja de él, ¿no? Sí, fue pareja de él. Y le manda un mensaje a Alexa, esta jovencita, pues que tiene a su papá en la cárcel, acusándolo de haber abusado de ella, vamos a escuchar. Porque sí hay posibilidades de que si es desde chiquita tú le empiezas a influenciar, y hasta se lo crea, ¿me entiendes? Ojalá que Alexa la toque Diosito y y retire la demanda y vea que aunque eso se lograra, ¿cómo va a vivir tranquila toda su vida sabiendo que le quitó la libertad a su papá? Yo pienso que lo debería de se debería de retractar hasta por ella misma, hasta por su propia tranquilidad emocional y mental, debería de poner un hasta aquí a la influencia de que tiene de su mami y decir, ¿yo qué quiero hacer? Yo qué quiero hacer. Y yo que ella diría, mira, retiro todo eso para mi papá. A lo mejor le digo, no te vuelvas a acercar, porque tú también tiene derecho, ¿no? A lo mejor le dices, no te vuelvas a acercar a mi vida, pero no lo privas de su libertad, ¿no? Entonces, pues, ojalá que Diosito lo ayude, porque sí es una situación muy fuerte. Y además con acusaciones tan graves, Aida, o sea, es bien, bien difícil, ¿no? Porque, pues, ¿cómo queda la imagen también de Héctor? Exactamente, porque como por desgracia, uno no estuvo ahí en ese momento, ¿no? Y estás viendo que la chamaquita está diciendo, pues, me hizo esto y esto y esto, ahí, ahí sí digo, híjole, pues, ¿cómo le puede hacer él, no? Porque eso es la palabra de la niña contra la de él, ¿no? Las pruebas psicológicas y todo están arrojando que la niña no tiene, no tiene nada de eso, que nadie, nadie le hizo ningún año, pues, debería, debería de empezar esa prueba psicológica de los peritos, que parece ser que al principio salió que era todo negativo, ¿no? Debería de ser el caso. Sí, pero desafortunadamente cuando hay tráfico de influencias como lo está en este caso el señor Sergio Mayer, pues, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que se atreve, pero parece que el abogado, yo ya estoy viendo que su abogado está diciendo, bueno, por lo menos las últimas noticias, que yo casi siempre quiero estar pendiente, de que este, ya, ya están, eh, la pos, con la posibilidad de presentar pruebas, de que ya están abiertos, digamos, ojalá, ¿no? A que, a, a escuchar lo que está sucediendo, a escuchar todas las cosas, las anomalías que hubo, para darle la oportunidad en primera de salir y de defenderse, ¿no? Y de defenderse y de, de presentar sus testigos y todo, que creo que es lo que se debería de hacer con cualquier persona, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que primero se tuvo que haber hecho? Exacto, exactamente, exactamente. Ay, no, pues. Pues, así las cosas, la señora Aida Piers, pidiendo justicia para Héctor Parra. Así es, como muchas otras, Gusi, a través también de las redes sociales, mucha gente se ha pronunciado a, a favor de Héctor, de Héctor Parra, y, y la verdad es que, pues, sí, a todo lo que hemos mostrado, lo que se ha dicho, lo que ha salido a los medios de comunicación, la verdad es que deja mucho que desear, eh, la labor de las autoridades en este caso, y el hecho de que, de que, pues, el señor Parra esté en la cárcel, ¿estás de acuerdo? Totalmente. O sea, es un tema bien complicado, pero, pues, ¿quién sabe? Bueno, pues, en la cárcel, el señor Parra, este el señor Parra de la sociedad y el señor Parra está